Saludos a todos, Freddy Melero aquí de Puerto Rico. Realmente quería cortar este videíto porque anoche tuvimos un mega evento, realmente mucha emoción, muchas cosas y dentro de eso estábamos reconociendo las personas que están avanzando los rangos, llegando a los pines altos, etcétera, etcétera, por haber impactado otras vidas y les comento eso porque un individuo se paró ahí, uno de los que más había avanzado y contó un poquito de su testimonio, que él tenía todas las excusas por qué no hacer esto, no dinero, no tiempo, había fracasado anteriormente y él dijo, tú sabes qué, si yo no convierto esa excusa en razones por qué, más nunca lo logro. Encontró el dinero y encontró el tiempo y ahora está impactando a muchas vidas. Yo no sé dónde se encuentran ustedes en su vida, pero si en estos momentos no estás contento con el tiempo que tienes para ti, tu familia, si en estos momentos no estás contento con el dinero que tienes, o sea, muchas deudas realmente siempre están atrasados. Si no haces algo diferente, nada va a cambiar. Y mi mensaje para ustedes es que si hay oportunidades, si hay alternativas. Nosotros, por ejemplo, estamos creciendo en estos momentos como locos por toda Norteamérica, aquí en Puerto Rico, el mercado latino realmente estamos haciendo un impacto y muchas personas están tomando acción y están siendo dueños de sus vidas otra vez, están soñando otra vez y están poco a poco llegando a sus metas y obviamente eliminando muchos retos en su vida. Yo no sé dónde ustedes encuentran. Una cosa que sí sé es que estos son uno de los mejores momentos y pues nada, al final del día tú puedes hacer excusas o puedes hacer dinero, pero no puedes hacer las dos cosas. Si en estos momentos estás buscando hacer algo nuevo para realmente tener ese control, tener más tiempo, tener más dinero, en estos momentos yo estoy buscando personas o si estás buscando un mentor muy exitoso con una compañía que realmente es la bulla por toda la industria en estos momentos porque a nivel de salud y finanzas estamos haciendo un impacto bien poderoso y solamente hemos comenzado. Pues nada, contáctame freddymeleroespañol.com. Espero verlos muy pronto, que Dios me lo bendiga, que disfruten esta bella vista aquí en San Juan, Puerto Rico. Que Dios me lo bendiga, nos vemos en el próximo video. ¡Pum!